Mmm... ¡Larry Potter y la cámara secreta! Dejo con introducción. Harry Potter vivía en el número 4 de Private Drive con sus horribles tíos y su odioso hijo, Dudley. Le solían encerrar en su habitación y aunque es mago, no podía escapar porque no podía utilizar la magia fuera del colegio. Una noche, apareció un elfo doméstico llamado Dobby. ¡Harry Potter no debe volver a Hogwarts! ¡Si Harry Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro mortal! Dobby desapareció y poco después, el mejor amigo de Harley, Ron Wesley, y sus hermanos, Fred y George, llegaron en un Ford Anglia volador para rescatar a Harry de su prisión. Le llevaron volando a su casa, la Madriguera, donde Harry pasó el resto del verano antes de viajar con polvos flu al callejón Diagon. Harry se encontró con la hermana de Ron, Ginny, y se fue con ella a Flourish y Blotts, donde el famoso escritor mago Gilderoy Lockhart estaba firmando su último libro. ¡Cielos! ¿Es ese? Nah, seguro que no. ¡Es él! ¡Es Harry Potter! Tenenla en Testwack, recuérdenlo. ¡Para darles una importante noticia! ¡Tengo el placer de anunciar que seré el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts! ¡Impresiones! Sacará a los hombres impresionante. Te ha encantado, ¿eh, Potter? El famoso Harry Potter. No puede ir a una librería sin salir en primera página. Dejadle en paz. Él no quería todo esto. ¡Potter, tienes novia! Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para pagarte los libros de Hogwarts. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a los pobres y a los necesitados. Perdonen por ese error gráfico, pero WTF es la primera vez que me sale y vas. ¡Mira, se arregló! ¡Harry, hemos perdido el tren! El expreso de Hogwarts salió hace cinco minutos. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sé que mi padre se fue en el Fort Anglia a trabajar esta mañana. Está aparcado en Charing Cross. Vale. Es nuestra única oportunidad para llegar al colegio a tiempo. Y así siguieron los amigos. Tras asegurarse de que nadie los veía, Ron y Harry despegaron a bordo del viejo Fort Anglia. Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones. ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mis oídos! ¡Uf! ¡Por los pelos! Creo que ya casi hemos llegado. ¡Oh, oh! Creo que se está parando. ¡Vamos, coche! ¡Venga! Cagando partida. ¡Para! 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 ¡Ron! 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 ¿Dónde estás? ¡Por aquí, Harry! ¡El sauceboseador me ha capturado! ¡No te preocupes, Ron! ¡Voy a por ti! ¡Aguanta! ¡No puedo hacer nada! ¡Date prisa, Harry! Bueno, gente, sean bienvenidos a mi nuevo Let's Play, que no tuve un carajo para explicar y darles las bienvenidas antes que la introducción me interrumpieran. Sean bienvenidos a mi treceavo, sí, doceavo, Let's Play, que es Harry Potter y la cámara secreta para la versión de PC, la versión de computadora, lanzado ya hace catorce años. Y, bueno, ¿por qué decidí grabar esto prácticamente? Porque es un juego de mi infancia, lo jugué cuando estaba pequeño y voy a soltarme el tutorial innecesario. ¿Puedo abrir? Perfecto. Ah, perdonen, un momento, gente, antes que nada, escuchen este tema, es glorioso. Eh, voy a bajarle un poco el sonido, el sonido, sí. Sí, no me gusta hacer esto, pero es que me está aturdiendo. Además que esta música, aunque me duela, tiene copyright y, bueno, eso es muy jodido. Renodar partida. Bueno, grageas de Vertibor de todos los sabores, vamos a estar acostumbrándonos viendo a esto. Bueno, ya, 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 deja de interrumpirme, Harry. Bueno, aparte de, aquí básicamente, lo primero lo estoy jugando en español por mera nostalgia, la verdad. Y dos, esta mecánica va a ser un poco rara, es decir, que prácticamente yo no voy a estar grabando y despidiéndoles a cada rato. Porque para, este, para, ¿cómo decirles? Para jugar este juego y grabarlo, tengo que guardar la partida, salirme, salirme y demás. Así que prácticamente, no perder tanto tiempo y cuando se guarde la partida, sea los minutos que salgan, si incluso podría llegar a ver el video en dos partes, es cuando yo tengo que cortar y despedirlo, sin importar el caso que sea. Bueno, aparte de lo obvio, aquí básicamente es un buen juego, de verdad, gente, me trae tanta nostalgia y creo que este es el juego con mayores gráficas que... Esta rama me está estrujando como una serpiente. Y este es el juego con mayores gráficas que he jugado en todo mi canal de Les Player. Ah, Enter. Sí, las ranas de chocolate. Y si, básicamente, por si las preguntas, si soy fan de Harry Potter en general, me gustan mucho estas películas, crecí con los juegos. Nunca leí todos los libros, solamente leí los que, de verdad, hicieron un gran vio escásticos en las películas, por ejemplo, el quinto, el séptimo, el cuarto. Pero los demás no, son los únicos que no he leído porque, de verdad, hay a mi hermana que se los leyó todo. Sí, sí, solamente yo se me estoy saltando tutorial necesario. Y vaya, está en 25, eso me da mala pinta. Igual, como la prueba de grabación que hice está bien, solamente tengo que probar esto. Bueno, básicamente, me estoy saltando el tutorial innecesario. Bueno, aquí también vamos a conseguir muchos jugando partidas a 5 minutos al principio, pero después van a ser muy escasos y voy a estar rogando por ellos mucho en el juego. Bueno, gente, ¿qué les puedo decir? Este es básicamente un... Sí, sí. No, adiós, saltando escena. Yo sé todo esto. Este va a ser un lesplay que va a estar siguiendo con Airborne, aunque esto es lo que estoy grabando el 29 de septiembre. El 29 de septiembre, ya ha pasado mañana, estoy comenzando clase y, bueno, esto me da un poco la atmósfera. Y es un poco doloroso. Bueno, saltando escenas innecesarias. Y, bueno, también este juego tiene un soundtrack espectacular. Por favor, escuchen esto. Y queden asombrados. Es jodidamente épico. Pero, bueno, yo me explicaré más con la música de este juego más adelante. Vamos a seguir acá. Y, bueno, vamos a seguir. Ahora sí, este sí lo voy a dejar. Es un cromo de magos de bronce. Hay 50 iguales por Hogwarts. Por cada 10 que obtengas, te dan un aumento de resistencia permanente. Si pulsas escape, podrás acceder al folio magi y mirar los cromos de magos que has conseguido hasta el momento. Básicamente, los cromos son los coleccionables de este juego. Incluso son muchos cromos. Son casi 100 cromos que hay que coleccionar. Unos especiales. Y hay de bronce, plata y de oro. Y, claro, unos es más difícil de conseguir que el anterior. Y, bueno, vamos a seguir. Sin más tiempo que perder, vamos a irnos acá. Y ahí está. Cagando partida. Y sí, bueno, gente. Básicamente, estoy voy a grabar esto con Airborne. Aunque Airborne ya lo terminé de grabar hace 3 días. Pero, bueno, ustedes entienden eso. Y sí, creo que me estoy dando cuenta que se baja los frames por segundo cada vez que hay una nueva escena. Espero que eso no sea problema. Ah, y los malos como pasan cosas como estas que cuando me interrumpen tengo que leer donde me interrumpieron y cortar esa parte. Pero igual, simplemente con la grabación del video corto y se me hace un poco más fácil. Ha dejado de llover. Al menos estaremos secos cuando nos expulsen. Vamos, tenemos que despertarnos para ir al colegio. No quiero. No quiero, bro. No quiero. Quiero seguir mis vacaciones eternas. Quiero ser fina y fair. Ok, no. Este. Bueno, aquí vamos a ignorar todo lo que hay en los colegios alrededor. En el jardín del colegio por estos momentos. Porque ahorita me importa llegar hasta un destino, obviamente. Y sí. Mi comentario ahorita no es interesante. Pero bueno, es el primer predito. Tengo que... Esta es la primera parte. Y bueno. No sé cuánto tiempo me puedo atramar esto. Ya que sí, este sí es un poco más complicado de grabar. Y estoy esperando y drogando. El dormitorio de Gryffindor está justo allí. A la derecha, ¿recuerdas? Sí, sí. Gracias. Gracias, Ron. Por cierto, esto le quita un poco de foco a Logic. Acabamos de salir es noche y miren afuera. Es de día. Incluso. Hay iluminación. Los rayos del sol. O sea, what the fuck. Pero bueno, ignorando un poco la estética, voy a ignorar los secretos en estos momentos. Porque sí, mi impulso de desbloquear todo está en proceso. Así que bueno, vamos a irnos a... El dormitorio está aquí arriba. Vamos a irnos al dormitorio, ya que arriba. Básicamente este video va a ser más coxín que mi voz. Pero bueno, son siempre en este típico de juegos. Hermión. Justo a tiempo. Humor rarísimo sobre vosotros dos. Algo de que os han expulsado por un coche volador. Hermión, por favor, estamos cansados. ¿Podrías decirnos cuál es la contraseña sin más? Somor mojo. Aquí estás, joven Potter. Vas a la sala común, ¿no? ¡De bolas! Ay, cosas jovias. ¿Estáis los dos? Brillante entrada a empezar el curso con una explosión. Dicho sea de paso, mamá está furiosa. Os vamos a contar el sistema de intercambio de grajeas que hemos inventado. Se basa en las grajeas Bert y Bob de todos los sabores. Fred, otros socios y yo hemos puesto oportunidades de intercambio por todo Hogwarts. Algunos de nosotros tendremos de vez en cuando un objeto para venderte. Si tienes suficientes grajeas, te cambiaremos el objeto por las grajeas que valga. ¿Dónde se supone que debemos conseguir todas estas grajeas? Están escondidas por todas partes. Es difícil no encontrarlas. En muy poco tiempo tendrás bastantes para empezar a vender. Estoy seguro que será un placer hacer negocios contigo. Trajeas a Cuxing y Jernión, joder. En serio, yo nunca voy a superar ese nombre. O sea, no tiene nada sentido. Perdonan si los españoles estén viendo esto, pero es que toda mi vida le voy a decir al mayorito. Dentro de la sala común, los compañeros de Gryffindor recibieron a Harry con Vítores. Harry y Ron se convirtieron en los héroes de Gryffindor por el incidente con el sauceboxeador. Harry durmió muy bien esa noche y esperaba con ilusión su primer día en Hogwarts. No quiero empezar. Ah, pero bueno, cargando partidos y nuevamente no sé cuánto llevo. Buenos días, Harry. Hola. Es hora de la clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Locan. Me encantan sus libros. Es un escritor genial. Defensa contra las artes oscuras es en la tercera planta. Síguenos. Por cierto, antes que nada voy a descubrir que hay un secretito. Antes que nada. Que está aquí. Y para agarrar el primer cromo de plata que hay en el juego. Sí, este es más fácil de descubrir. Y aquí hay una poción. Tendré que esperar a usar esto. Y obtenemos un cromo. Bueno, básicamente yo, como dije, voy a grabarlo hasta cierto punto. En este caso, como es la primera parte. Y todavía me están interrumpiendo porque tengo cosas que hacer. Voy a hacer algo. Pero antes que nada, voy a ir por acá a agarrar. Eres el que se ha estrellado contra el sauce boxeado, ¿verdad? Sí, gracias. Soy famoso, chiquibaby. Bueno, yo voy a irme acá. Voy a ignorar estas cosas que me peguen y que me hagan daño. Me da igual. No, no. Y agarrar mi segundo cromo de plata. Sí, tú tienes que esperar y... Tienes que esperar a aprender un hechizo. Pero nuevamente es algo tan estúpido que uno lo ignora. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ir a la primera clase. No quiero ir a clase. Tranquilo, gente. Este juego es bueno y no tienes que emprender ni memorizarte libros de verdad. Esto no es el colegio. No quiero volver. No quiero volver. Alguien mateme con un martillo. Harry, defensa contra las artes oscuras está aquí. Gracias. Pero bueno, saltando esto, inútil porque nos viene más coxing. Qué raro. Hola. Hola, Harry. Ah, hola, Nick. A pesar de todos los años que llevo aquí, sigo encontrando secretos en Hogwarts. Podrás abrir esta zona especial solo si tienes los 40 cromos de magos de plata. Por cada 10 cromos de magos de plata que consigas, te darán una llave con la que podrás abrir una de las 4 cerraduras de la puerta. A ver si encuentras los 40 cromos de magos de plata que hay escondidos por Hogwarts y los terrenos. Bueno, tras lo obvio, este lo va a hacer nuestro coleccionable. Por cierto, si van acá aquí podrán ver los 2 cromos de plata que hemos coleccionado. Uno de bronce. Hay 50 de bronce, 40 de plata y 11 de oro. Que los oros son más difíciles de conseguir. Que aquí lo que te lleva a desbloquear esto será un secreto, así que yo lo mantendré el secreto. Los cromos de oro son bastante difíciles de conseguir. Y si les soy sincero, nunca los he conseguido todos. Porque su ubicación se me hace imposible para mí. Y sí, esto se supone que es un espejo. Pero bueno, es un secreto que no podemos conseguir. Así que lo dejo intacto para no jodernos la vida. Sí, aquí en este juego hay mucho backtracking, lo que puedo decir. Especialmente para los hechizos y demás. Bueno, aquí no es, así que... Sí, es por acá. Es en el tercer piso. Sí, por ahí. Ahí me están gritando y no les regañaron. Qué raro. Así que vamos a dejarlo todo esto hasta acá. Oh, genial. ¿Te acuerdas de dónde está, verdad? Ay, chingada madre, alguien... ¡Córrele, Harry! Te van a echar la culpa. Mejor me voy de aquí. Fierce debe estar al acecho. Mierda. Bueno, bueno, bueno. Oigo un ruido y ¿qué me encuentro? Al señor Harry Potter y un antiguo jarrón valiosísimo roto. Todos los alumnos de Hogwarts odiaban a Argus Filch, el celador. Algunos pensaban que su gata, la señora Norris, espiaba a los alumnos. De verdad, se cayó sin más. Ven, ven a mí. Deja que te desgarre. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿De qué hablas? He oído una voz. Oír voces no te servirá de excusa. Lo apuntaré en tu expediente. Desaparece mientras limpio todo esto. Debo haber estado oyendo cosas. Por cierto, antes que nada, obviamente ustedes deben estar viendo si por lo menos o por lo menos han visto la película de Harry Potter, porque si no se estarían dando un spoiler tanto del libro como el de la película. Ah, por cierto. Toma tu, gnomo. Yo te voy a mandar a tu madriguera. Y voy a obtener mi tercera cromo de plata. Ah, no, no da cromo de plata. Da grajeas. Sí, se me olvidaba. Pensaba que los cofres negros te dan nada más cromos de plata. Pero aparentemente me equivoqué. Bueno, vamos a seguir por acá. A ver qué tal la vida es loca. Nuevamente. Ajá. No, no, no. Por acá. Aquí hay otro secreto. Si me han dado un cromo de bronce. Sí, yo voy a hacer todos los secretos que me acuerden. Ah, no. Es un... No me dio nada importante. Como siempre. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ah, sí. Voy a hacer esto y cuando llegue ya al libro tendré que costar. Ah, bueno. Voy a saltarme esto por lo obvio. Eso prácticamente... Libera tu mente por completo, Harry. Ni siquiera pienses en ti. No, gracias. No quiero perturbarme. Concéntrate en el símbolo que tienes delante. ¿Ves la varita? No puedo saltarme esto. No. Hay que estar a moverse lentamente alrededor del símbolo. Justo cuando la varita pasa por encima de las flechas, hay que dar a la tecla de flecha correspondiente. Interchante. Este ejercicio tiene tres niveles. Hay que darle a todas las flechas para pasar al siguiente nivel. ¿Listo? ¡Primer asalto! Dale pues. Bueno, voy a hacer esto rapidito. Este, para terminar las cosas acá. Si es que el video obviamente no ha sido lo suficientemente largo para dividirlo en dos partes. Ajá, pero bueno gente, lo único que puedo decir respecto a esto es que voy a estar saltando más o menos escena porque son... Este es un tutorial inmenso. ¡Bien hecho, Harry! Has pasado al siguiente nivel. ¡Tananananana! ¡Tanananan! 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 ¡Tananan! ¡Tananan! ¡Segundo asalto! Bueno, esta dificultad es nula, nuevamente es el primer hechizo que estamos aprendiendo. Lo mejor de este juego es que toda la ilógica se la podemos atribuir a magia. ¡Magia! Porque sí, es la respuesta que todo lo ilógico puede dar. Ah, bueno. En sí esto es ilógico. ¡Bien hecho, Harry! ¡Has pasado al siguiente nivel! ¡Tananananana! ¡Diez puntos para Gryffindor! ¡Tercera asalto! ¡Oh no! Es demasiado difícil, sí. Si te pelas una hay que empezar todo esto de nuevo. Ah, pero igual esto es demasiado fácil y demasiado sencillo para... Esto es demasiado fácil y demasiado sencillo. Lo único que puedo decir respecto a esto. Sí, bueno gente, esto fue más que todo un juego de mi infancia que quise grabar porque... Uno... No tengo control. Dos, es muy bueno este juego y lo quería grabar. ¿Tienes alguien como yo? Sí, me da igual. ¿Has completado el ejercicio? ¡Hurra! ¡15 puntos para Gryffindor! ¡Yey! Listo. Aquí básicamente nos van a poner una prueba de nuestro hechizo. Y esto va a ser un jodidamente genial. Además, yo estoy grabando la versión de PC porque mi opinión de estas versiones es la mejor. Harry Potter, bienvenido a mi famoso desafío Rictusempra. Para completar el desafío, debes encontrar la estrella final que se encuentra en la parte más alta de la torre. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, perderás la prueba. Bueno, aquí básicamente voy a explicar. Pero bueno gente, ¿por qué no dejamos todo esto hasta acá? Este, sí, yo en la próxima parte le vamos a ir, sí, claro. Si es que, si esto, por decirles. Si la primera parte dura 15 minutos y en esta 4 porque dura 19 minutos, nada más lo voy a dejar con 19 minutos. Pero en fin, espero que les guste mucho esto. Yo soy JC Master 97 y nos veremos en la próxima parte donde vamos a completar el primer desafío. Sin más, me despido diciéndoles a todos ustedes, chao gente, hasta la próxima.